Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver algo que me recomendaron y que al mismo tiempo me apareció acá en YouTube que dice, Festa Histórica de Atorcida de Ceará, Narena Castelao. Atorcida de Busao de un show. El mejor portugués que escuchaste en tu vida. Parece que la hinchada de Ceará. Ceará. No sé realmente qué es pero acceso a serie A Fógonos racistas. Parece que es la serie B para ascender a la serie A, a Brasilia o la verdad que no sé, sinceramente, discúlpenme pero no sé, creo que es la serie B, si me equivoco bueno, correjanme si es la serie B, realmente es sorprendente lo que estoy viendo, la cantidad de gente que hay acá. Esta hinchada se merece estar en la serie A así que vamos a ver esto y vamos a comentarlo un poco Hay un recibimiento al bus al colectivo en las afueras del estadio me imagino Escuchen hay mucha gente ahí parece que están dentro del estadio ya como se escucha yo no sé yo no sé si es la final esto me parece que no es la final si no es la final es sorprendente el ambiente el clima parece una final tal vez es la final no lo sé tremendo que locura yo no sé yo no sé si este es un equipo que ya ha estado en la serie A o no supongo que sí porque la cantidad de hinchas que tiene es impresionante que locura me sorprende el aliento como se escucha se escucha muy fuerte parece que están dentro del estadio y también me sorprende el colectivo el bus es hermoso ese vehículo para un equipo de la serie B acá en Argentina en la B van en colectivo ni tienen colectivo propio algunos equipos mira, mira, mira la gente que hay subida a los techos van custodiando el bus no es que el colectivo pasa y ellos se quedan ahí ellos siguen caminando al costado como que van custodiando a sus jugadores mira la gente cae la cantidad de gente cae mira como se mueve el mosaic como se ve con el movimiento no, hay miles y miles de personas haciendo el mismo movimiento sincronizado al mismo tiempo vean lo que es el estadio no sé cuánta gente entra la capacidad del estadio pero se ve enorme y está lleno increíble ambiente parece una final de Copa Libertadores incluso mejor ambiente que algunas finales de Copa Libertadores a mí que locura mira, mira, mira he visto Preto dentro no entiendo lo que dice unión y poder esa debe ser la mascota del equipo es como un pájaro parece que fuera ¿no? no se puede creer que sea un partido de la segunda división de la segunda división por la organización que se ve se ve todo realmente como si fuera una Copa Libertadores o mínimamente la primera la organización lo que es espectacularmente el estadio y la cantidad de gente que hay la verdad que viendo esto tranquilamente podría ser un partido de primera un partido importante de Brasilegrado de Brasilegrado serie A y es de Brasilegrado serie B la verdad que realmente espectacular lo que acabamos de ver de Brasilegrado y es de Brasilegrado